Ayer hablé con ellos, se les va a atender, hicimos ese compromiso con los pobladores de Atenco, los va a atender el subsecretario de Gobernación, ya han estado hablando con él, pero no están conformes, es decir, falta todavía que haya más información. No puedo yo contestar así, vamos a analizar las cosas bien y que se vea este asunto.